Construimos un segmento AB Posicionamos el compás sobre el segmento AB en cualquier punto con un radio definido Trazamos dos arcos de circunferencia Unimos los dos arcos de circunferencia por medio de su tangente Obteniendo como resultado la paralela a la línea AB Desde el punto A trazamos una circunferencia con un radio definido cualquiera El punto de corte entre la circunferencia construida y el segmento AB lo llamamos C Posicionamos el compás en el punto C con el mismo radio Trazamos nuevamente un segmento Lo hacemos nuevamente El proceso seguido es con el fin de obtener la línea perpendicular al segmento AB La intersección de estos arcos nos genera un punto que al unirlo con el punto A nos arroja la perpendicular Al segmento AB Que nos une las dos rectas de manera perpendicular Hallamos el punto medio de este segmento Posicionando el compás en uno de sus extremos Y trazando un arco que me corte el círculo creado anteriormente en ambos lados El nuevo corte nos arrojará dos puntos que al ser unidos dan como resultado el punto medio Al cual llamaremos O Con centro en O Con centro en O Y radio igual al segmento Construido Con centro en O Con centro en O Trazamos Una semicircunferencia Que nos une las dos rectas De esta manera Las dos rectas quedan unidas Por una semicircunferencia La semicircunferencia La semicircunferencia La semicircunferencia Gracias por ver el video.